Amigo, ya no puedo con mi horrible amargura Amigo, ya no puedo con mi amargo dolor Vencido ya me encuentro frente a mi desventura Vencido estoy sintiendo mi pobre corazón Yo quisiera matarla por falsa y traicionera Y así poder vengarme de aquella cruel mujer Pero amigo no puedo siquiera despreciarla Porque vivir sin ella yo sé que no podré Yo sé que ella es culpable de mi triste destino Con su falso cariño me supo traicionar Y hoy ya solo me deja condenado al olvido Dejando mi camino en negra oscuridad Yo quisiera matarla por falsa y traicionera Y así poder vengarme de aquella cruel mujer Pero amigo no puedo siquiera despreciarla Porque vivir sin ella yo sé que no podré